Crowley System, ¿quieres saber qué ocurre en tu hogar o negocio en cada momento? ¿Quieres que tu hogar esté totalmente listo y automatizado cuando llegues a él? ¿Quieres una auténtica instalación eléctrica? ¿O quieres los sistemas informáticos más avanzados del mercado con servicio de garantía y reparación? Crowley System, trabajamos para tu tranquilidad y confianza. Dua Orquesta Regalices es un proyecto formado por Arón Saeb del grupo Barry Brava y Fran Ropero. Han creado un espectáculo que renueva la copla, la tonadilla y la canción española mediante composiciones propias y un directo sensacional. Para el concierto que ofrecieron en el Teatro Circo de Murcia contaron con la colaboración especial de Crudo Pimento, José Luis Manzanero y Rozalén. Por no tener, no tenía ni más que lo quisiera Era un pueblo aficionado que buscaba la ocasión de dejar encerrado frente a un toro el corazón Romance de valentía escrito con luna blanca y sangre de anuncia y un campo rosanca Pues surge de que hace mucho tiempo que empecé a hacer coplas y canciones españolas porque me gustaban mucho, siempre me gustó ese género y cuando nos conocimos hablamos mucho de esto, hace ya como siete años y hace un par de años dije, bueno, vamos a ir adelante con estas coplas que tengo y vamos a arrancar, a ver qué pasa y de qué estamos Así, de esta guisa Realice también salió del... Del día que nos conocimos, fue un encuentro de... Convivencias De unas convivencias de cantautores en Jaén y nos juntamos y me acuerdo que ese mismo día conocimos a María Rozalén y... y nada, fue un poco entre medio en broma, medio en serio ya con el proyecto un poquitín más avanzado, Aarón creyó oportuno y aparte que me molaba añadir lo del dúo, orquesta dúo porque somos dos y orquesta porque tocamos muchas cosas y... y era, no sé, al final entre unas cosas y otras Sí, le cambiamos la Z por la C, ahora regalices Sí, ya está El tipo de temática es similar, lo que pasa es que se intenta adaptar es decir, la pasión, las sensaciones, todo lo que se transmitía en la copla antigua intentamos que siga estando aquí, pero obviamente intentamos que el lenguaje sea más de 2015 que de los años 30 Y que tenemos muy poca pinta de coplero, o sea... Bueno... Bueno, hoy sí, pero... Sí Sí, yo siempre digo que realmente una cosa es la composición y luego al final se acaba la composición cuando la interpreta Fran porque ya es cuando termina de coger el aire cuando la canción termina de estar redonda y termina de ser esa canción española que queríamos entonces, aunque yo las componga letra y música al final es una composición mutual Yo sería capaz de matar Y que si te miento me castiga Dios Eso con la mano sobre el Evangelio Te lo juro yo Eso con la mano sobre el Evangelio Te lo juro yo El de hoy no tiene nada que ver con lo que se ha visto en los bares Sí que queremos hacer un guiño a lo que estábamos haciendo pero no va a ser para nada como lo hacíamos en los bares ni mucho menos y a partir de ahora los conciertos tampoco van a ser... Bueno, ha sido ir creciendo un poco y llegando a cada sitio más grande y aquí muchas colaboraciones, muchas imágenes, muchas historias y a ser un placer Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo A enterrado A enterrado A enterrado ¿Qué te parece este proyecto de Aarón y de Fran Ropero? Me parece magnífico, innovador y a la vez valiente ¿Qué es lo que vas a hacer con ellos hoy en el escenario? Me llamó Aarón para preparar una versión de una canción muy antigua una canción a la que le tenemos mucho cariño los dos la hija de Juan Simón que cantó Antonio Molina y pues eso vamos a hacer una canción bastante oscura y bastante pasional ¿Tú crees que este proyecto donde se han metido de copla puede tener público y puede tener un futuro? De hecho, no es que pueda, es que debería debería y todos los intentos que se hagan por volver a recuperar un género como la copla o como géneros más castizos como puede ser todo lo que practican ellos que ya lo intentó en su día Carlos Cano, por ejemplo y bienvenido sea y siempre está bien que haya nuevas olas reivindicando esta pasión porque es una pasión, que no se pierda Maruján Pérez Limón Natura de San Limón De la provincia de Sevilla Con más plumas que un solzal Y de casco dilogán Jartica de Andalucía Una noche cogió el tren Y a los madrines se fue Con pena en el corazón Artista de porvenir A servir fuerza también Y en la valleta acabó De Madrid santo a Japón Que la contra tocó con El artista fundamental Y trabajó en un cabaret Y en los altos puntones Bailando por Joderá Y de alas a que un agres Le puso de libertad Pues seguimos aquí en el camerino de tu orquestar de Galicia y ahora estamos con José Luis Manzanero Buenas noches Buenas noches Le preguntaba también a Raúl Frutos que qué te parece este proyecto de Aronsa, es decir, de Fran Ropero Hombre, es un proyecto Al que le tengo un especial cariño Porque hace ya Pues igual hace Cuatro o cinco años Se empezó a nacer Así el tema de Renovar la copla Por parte de Arón Y cuando he ido viendo Cómo sacaron ahora Este primer disco De Prensa Rosa Y que tenía el Teatro Circo En mano Me llamaron Me dijeron que Si había que venir a cantar Pues yo que voy a decir Encantado de la vida Genial, me parece genial el proyecto ¿Y qué es lo que vas a hacer Con eso esta noche? Vamos a cantar La Zalamera Un tema mío Que nació también En la época En la que Arón empezaba A hacer lo de la copla Y que ellos llevan Cantando ya un tiempo Me lo han contado por ahí Y nada Vamos a hacerlo Por primera vez juntos ¿Tú crees que este proyecto Tiene futuro Y va a tener público Para que salga adelante? Sí Sí, sí Yo creo que sí Además pensando en Cómo está la copla Si Yo creo que ellos tienen Talento Frescura Para hacerlo Y ahora falta Pues eso La gente lo puede escuchar Si pone lo voy a apuntar Ya que sé que pueda No hay un alma profundo Que el de la palmera Si pone lo voy a apuntar Entonces juntos Y con algo tan original Y tan valiente Porque es verdad Eh... Me parece genial O sea Hay que romper con las cosas ¿No? Y con lo que Bueno Todo suena igual Entonces Pues si mezclas cosas Encima con algo así Tan clásico Va a salir bien seguro Pues voy a hacer la mujer ancla No sé yo Y bueno Y además me gusta mucho Porque Bueno Es una copla Que yo creo que me Que me puede quedar bien Y espero no equivocarme Ni nada Eso Estoy estudiándomela Todo el rato Y nada Pues que la gente Al menos disfrute Que es en realidad Lo que venimos a hacer ¿No? A entretener Y que disfruten No puedo dormir No puedo cenar No puedo ganar No puedo Y ves otros labios rojos Que no me saben a nada Si me entero Me muero ¿A qué me voy a enterar? La increíble mujer ancla Debe estar más preparada Para morir Que esta muerte Soy La increíble mujer ancla Allá arriba Pasan cosas Que yo se me callo Por las más locadas Tengo que ser fuerte Aguantar la respiración Y contarla hasta bien Y después Empezar otra vez Otra vez Que ella se me calla Tengo que ser fuerte Que ella se me calla Y a que estoy La梅 La 思い Y yo Cuando trata Que ella se me calla O sea Que ella se me calla Que ella se me calla Y ella se me calla Café Huerta Caradoc Tu mejor café y gin tonic de Murcia en el corazón de la huerta Un lugar acogedor y bello para pasar momentos inolvidables Café Huerta Caradoc En Barrio del Progreso de Murcia